¿Ya decidiste en qué materia te vas a anotar? ¿Ya entendés más o menos qué es una cátedra? ¿Tenés una idea más o menos de este mundo de mierda llamado facultad? Falta un elemento crucial en esta ecuación que es ni nada más ni nada menos que buscar recomendaciones. ¿De qué? De todo lo que yo te mencioné, materia, cátedra, profesores, seminarios, teóricos, de todo tenés que buscar recomendaciones. ¿Y a quién mierda le pregunto con quién culo cursaste si estamos todos en la misma? Dos personas que conozco del CBC no saben un culo. Bueno, acá estoy yo para solucionarte tus problemas. Existe una página bendita, que no sé quién lo creó, pero dejame darte un puto beso, llamada ¿Con quién me anoto? Está en Facebook. La página no es, es un grupo, pero bueno, más o menos lo mismo. Es un grupo de Facebook que se dedica literalmente a eso, a dar recomendaciones de cátedras, de profesores, de todo en realidad. No solo de eso, sino también de recomendaciones de dar libre una materia. Recomendación de lo que necesites vas a tener en esa página, te lo aseguro. Pero Belén, no tengo Facebook. Bueno, mirá, vas a Facebook, te creas un usuario, Belén Pilesi, la más linda 123, te dejas de hinchar los huevos y te unís al grupo. Así de fácil. ¿Verdad que estás? ¿Te jugás al Dragon City? ¿Me haces el favor? ¿Aguanta el Dragon City? Obviamente, el link de este grupo para que puedas unirte directamente los voy a dejar acá, abajo, en la descripción, para que puedan unirse y consulten. No tengan vergüenza, ¿eh? Que si yo lo hice, yo, justo yo, que soy la que no habla en los grupos, fui y pregunté Chicos, ¿me recomiendan una cátedra para psicoanalisis? Y me contestaron 400 personas. Ustedes pueden hacerlo, eso se los aseguro. Vamos con la segunda parte importantísima desde mi punto de vista. Y esto ya va un poco más personalmente. Si viste mi video hablando de mi experiencia cursando mi primer año en psicología, la verdad es que te quiero mucho. Si no, te retirás ya de este video. ¿Me tocaste? No, se los voy a dejar acá, así lo van a ver después de este. Voy a dar mucho contexto, porque por algo está en el video. Hay algo que se llama renuncia de cursada. ¿Qué quiere decir esto? Y por qué también lo aclaro, porque, bueno, a ver. Es una realidad que en el CBC no es necesario como tal ir y renunciar a la materia, sino que no te presentás a rendir. O al menos cuando yo, en mis tiempos, cursé el CBC, no era necesario ir y renunciar, sino que no te presentabas al segundo parcial y listo, se te daba de baja porque no te presentaste. Bueno, digamos que el mundo facultativo es un poquito distinto. Como que mi vida te caga en la palma en tus décimos, haces eso. Acá justamente hay un periodo de renuncia a la materia, supongamos. Vamos al ejemplo más básico. Te hinchaste los huevos de estadística. Dijiste, esta es una materia de mierda, qué sé yo, bla, bla, bla. Y fuiste y dejaste estadística. Aguante estadística igual, eh. No sé por qué la odian tanto. A mí me gusta. Yo te banco estadística. Si vos renunciás a estadística en el lapso de tiempo en el cual tenés para poder ir y renunciar, no pasa nada. Simplemente dejaste la materia y ya está. La cursás cuando a vos se te can de las bolas nuevamente cursarla. En cambio, si vas y no renunciás a la materia y simplemente decís, ah, bueno, pero tal vez solamente si no me presento a los parciales, eh, se me dan de baja. Te van a meter una penalización así de grande por el culo. ¿Qué es una penalización? Continuamos con los términos nuevos. La penalización básicamente es no poder cursar esa materia que dejaste, que no renunciaste durante un cuatrimestre. O sea, eso te recabe justamente por lo que anteriormente hablábamos, que es la correlatividad. Como es tan importante el tema de las correlativas y demás, si a vos te penalizan un cuatrimestre entero, es un dolor de ovario, ¿me entiendes? Tengan en cuenta eso. Hay un periodo de renuncia y tenés que fijarte más o menos con quién te anotás y estaría muy bueno que chusmeen la página que les dije anteriormente en Facebook. Y vamos con algunas recomendaciones de mi parte que las pueden tomar o las pueden dejar. Por un lado es el curso de acompañante terapéutico. El curso de acompañante terapéutico es de acceso libre y gratuito para todos los estudiantes de psicología. Te dan una certificación por ese curso de 154 horas cátedra, me parece que es. Es súper completo, exponen un montón de personas de distintas áreas. La verdad es que es súper interesante. Y yo lo recomiendo mucho porque, más allá que quieras ejercer o no como acompañante terapéutico, que es otro punto que voy a hablar ahora, para mí te re sirve en la formación por el hecho de que ves muchas cosas, que a ver, creo que todos sabemos, ¿no? Que la facultad de psicología es muy psicoanalítica. Entonces, en el curso de acompañante terapéutico se ven muchas cosas que en la carrera posiblemente tal vez hasta no veas. Por ejemplo, una de ellas es psicofarmacología. Solamente la podés ver en la carrera si te anotás a la electiva específica de psicofármaco. Tenés como una noción de lo que es psicofármacos y un montón de bibliografía y demás. Es optativa igual, pero está buenísimo. Algunos le podrá gustar más, otros menos, pero yo creo que como es algo distinto a la formación de la carrera, es súper recomendado hacerlo. Además, por último, como mencioné anteriormente, podés ejercer de acompañante terapéutico. Es una salida laboral que si te interesa, bueno, está bueno porque es dentro del ámbito de psicología. Ahora, segunda recomendación del día. Como recomendación considero que hacer cuatro materias el primer año no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque yo considero que recién estás adentrándote en un mundo nuevo, recién estás intentando organizarte dentro de lo que es esto de leer tanto, más que en psicología se lee un montón, de tener cierta carga horaria, de tener trabajos en grupo, de tener coloquios, de tener, como que estás adentrándote en algo nuevo y considero que meterte en cuatro materias de lleno en tu primer año no te terminas de organizar del todo, desde mi opinión, y además no terminas de aprender bien en ninguna. Es como que el querer hacer todo hace que no hagas nada. Obviamente no estoy para nada juzgando a las personas que sí hacen cuatro materias ni nada en su primer año. Simplemente es lo que yo considero. Que no te sobreexijas al pedo desde el principio. Después si ya mantenés ya una organización, descubriste qué método te sirve y qué método no. Cuando ya te instalaste, y ahí bueno, fijate, sí, obvio. Tercer consejo o tipo, no sé cómo. Mierda, los hoy estaba llamando de la noche. Intentá, y esto te lo digo desde lo más profundo de mi corazón, ¿eh? Tipo, te deseo las mejores vibras si vas a cursar psicoanálisis, muy posiblemente. Intentá tenerla al día. Tanto psicoanálisis como psicología general, intentá tenerlas al día. Yo sé que tendría que meterte al chamuyo de, ah, intentá tener todas al día, qué sé yo. O sea, sí, bueno, sí, bueno. Pero nadie tiene al día todas las materias. Si tenés que centralizarte en una, que sea psicoanálisis y psicología general. Porque el resto más o menos las podés sobrellevar. Obviamente no estoy recomendando que se atrasen. Pero digamos que si te tenés que atrasar, es mejor atrasarte en genética que atrasarte en psicología general. Que el boludo no, 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 no. No la recuerdo mal, es como que no, es un viaje de ida, ¿me entendés? Lo mismo con psicoanálisis. Es tipo, de golpe estás en el tercer parcial, ¿me entendés? Tipo, no, ¿qué pasó? Ante última recomendación. Esto es un poco arraigado a lo que anteriormente les decía de las cuatro materias y la organización. Yo considero que el primer año es justamente de organización, de entender bien en qué ámbito estás, de entender el ámbito de la facultad, de ajustarte también tu espacio, tu tiempo. Una actividad que podés realizar durante tu primer año es buscar métodos de estudio, buscar qué te es más cómodo a vos. Si el silencio, si los grupos de estudio, si irte a la biblioteca. Por ejemplo, yo necesito silencio, así que mi mejor opción siempre fue irme a las bibliotecas y estudiar ahí. Si te sirve, hay mil métodos de estudio. El método Pomodoro, algunos se ponen Lofi de fondo. Yo considero que este primer año busques eso, qué te sirve a vos. Otra cosa muy importante que casi me olvido, imprímanse o al menos mantengan a mano en PDF, escrito, en el culo, no sé, pero mantengan a mano el programa y el cronograma. ¿Cuál es la distinción? Programa es toda la bibliografía de la cátedra. Cronograma es cómo se va a organizar la cátedra ese cuatrimestre con esa materia. O sea, digamos, semana a semana, qué se va a dar en cada teórico, en cada práctico y su bibliografía. Porque eso te reayuda, o sea, ayuda a banda a organizarte. Lo último y que yo considero muy importante, que lo peor es que está tan instaurado en la sociedad que es como si nos carcomiera el cerebro. Nos lavan el cerebro con esto. Desaprobar un examen, irte a final, no hacer la carrera a tiempo, como le dicen. No es la muerte de nadie. Ya te lo aseguro. Y mirá que yo estoy con una mentalidad de mierda desde ese aspecto, tipo, todo así estructurado, que hago tal cosa y tal otra. Y al final no disfrutás en ningún momento. O sea, porque estás más concentrado pensando en cuándo voy a terminar y en que si otros están haciendo más que yo y disfrutando la carrera que elegiste. Así que, desde mi humilde lugar... Tómenselo con tranquilidad. No se sobreexijan. Si ven que no pueden con las famosas tres materias, hagan dos. Nadie va a morir. O sea, es más, va a ser más satisfactorio porque vas a poder aprender y vas a poder mantenerlo a tu ritmo. De nuevo, lo mismo los finales. A veces es necesario irte a final y terminás aprendiendo más en el final que si hubieras aprobado así medio de prepo. Así que, posta que todo eso es súper normal y a todos nos pasa y nadie se murió por irse a final ni nada. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Si sos ingresante, bueno, mucha suerte en tus primeros días. Tus primeros pasos. Espero que te vaya muy bien en tu primer día. Tenés la suerte de que sea presencial. No como nos tocó a los de 2020. Pero bueno, cuéntenme sus experiencias de primer día en los comentarios. Sus outfits también. Y bueno, nada. Nos vemos la próxima facultad. O nos vemos por ahí en algún otro video.